La operación o el ejercicio de referenciar el cero pieza Seguidamente vamos a hacer la operación o el ejercicio de referenciar el cero pieza. La correcta ubicación de esta coordenada cero pieza que se ha estudiado en teoría va a ser muy importante para lograr el objetivo de mecanizado. Para ello vamos a hacer uso de una regla el cual nos permitirá más o menos dejar a una determinada longitud la longitud a mecanizar más 5 milímetros es la distancia. Yo voy a mecanizar, ¿cómo sé cuánto voy a mecanizar? Aquí yo puedo decir en uno de los bloques Z-55 es todo lo que voy a mecanizar, acá Z-25, 38, 45, 55 más allá de 55 no hay ninguna de las herramientas tiene una distancia en menos acá tiene menos 21, menos 37 en este bloque me está indicando la longitud máxima a mecanizar entonces yo puedo poner entre 5 milímetros, 10 milímetros más lo retiro ya puedo escoger el material insertar en el plato debemos ajustar con una regla la distancia a mecanizar voy a poner acá 70 milímetros esa es la distancia que va a estar fuera del material para tener una longitud segura de mecanizado va a mecanizar hasta 55 prácticamente va a llegar hasta ahí entonces eso es lo que va a mecanizar y estoy dejando más esa es la preparación del montaje también la regulación de las mordazas esa es parte de esta operación si yo puedo haber referenciado mis herramientas con este eje y puedo hacer una pieza de mayor diámetro ahora yo lo voy a hacer en el mismo material ese es uno la otra es seleccionar la herramienta número uno con esa herramienta se tiene que tomar el cero piezas no con la dos ni la tres ni la cuatro sino con la herramienta uno ese procedimiento es repetitivo MDI programa programa de MDI T0101 fin de bloque insertar cycle start ¿verdad? se registró la herramienta modo manual cualquiera de los modos manuales cierro el potenciómetro y activo la revolución ajusto ajusto la revolución muevo los ejes primero que hace la peseta acerco la herramienta al punto de corte que es la parte frontal ahora puedo refrentar arrozando y hacemos un corte avance moderado avance moderado avance moderado avance moderado y solo retiramos en el eje X detenemos la marcha o el giro entramos a la página offset setting abrimos la la página o la ventana pieza y el cursor ya está si no estuviera si estuviera en otro lugar se traslada a G54 y aquí va a ser el valor va a ser diferente diferente acá se escribe Z0 Z0. medir el nuevo valor es este 368.97 este valor debe ser igual a lo que registra en la coordenada máquina abro posición y aquí en coordenada máquina el mismo 368.973 acá 368.973 y en la coordenada absoluta Z0 entonces hemos establecido nuestro 0 pieza y está listo para poder hacer el mecanizado 113 3 6 7 7 8 9 9 N 10 12 13 15 Gracias.